Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Noticias Siglo TV Noticias Siglo TV El gobierno de Coahuila aclaró que los compromisos financieros no aumentan. El gobierno del Estado rechaza que se pretenda contratar nuevos financiamientos a través del FIDE y Comiso Público del Puente Internacional Piedras Negras II. Iván Garza, secretario técnico del gobierno, informó que la solicitud presentada al Congreso del Estado no se trata de un nuevo crédito, sino de la reposición de uno ya existente que se usó en su momento para pagar el referido puente. De esta forma, los ingresos generados por el peaje del puente se destinarán ahora a la construcción del cuartel militar en piedras negras que conlleva una inversión entre el Estado y el gobierno federal. Por su parte, empresarios de Torreón cuestionan la transparencia del gobierno de Coahuila. Empresarios de Torreón consideraron que el gobierno de Coahuila debe ofrecer más información respecto al crédito que pretende contratar. Eugenio Treviño, presidente de la Cana Sintra y coordinador del Grupo Empresarial de la Laguna, dijo que el Estado debe aportar todos los datos completos respecto a la solicitud de recursos antes de que se apruebe por parte del Congreso. Por su parte, Agustín Arellano, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, dijo que el tema es delicado y que si se permite la contratación de más créditos sin la información suficiente, será un cuento de no acabar. Autoridades de Torreón descartan que el túnel descubierto sea un brazo del Canal de la Perla. La estructura que fuera descubierta por trabajadores que se encontraban en el negocio ubicado en la calle Juan Antonio de la Fuente y Avenida Hidalgo en Torreón, se trata de un viejo sótano y no de un supuesto ramal del Canal de la Perla. Los detalles arquitectónicos con los que cuenta así lo demuestran. El hallazgo se registró alrededor de las 3 de la tarde del miércoles cuando los trabajadores de la obra, al picar el suelo, se sorprendieron con el hundimiento que se registró de varios metros de largo. Personal de Protección Civil, al acudir al lugar, clausuró la obra para evitar un accidente. El director del Centro Histórico, José Quiñones, explicó que la obra data de la época de los 60s o 70s, debido a los detalles que presentan los muros y la escalera. Pudiera tratarse de un sótano del viejo inmueble que se encontraba años atrás en donde ahora se localiza una zapatería, la cual se pretendía remodelar. De acuerdo con Quiñones, se buscará en el archivo del registro público de la propiedad qué inmueble se encontraba en el sitio. Por su parte, el titular de Protección Civil de Torreón, Alberto Porragas, comentó que por el momento se realizan muestreos y análisis por un lado del túnel. Dijo que el acceso cuenta con una profundidad aproximada de dos metros, pero serán los arquitectos del ayuntamiento los que proporcionarán mayores detalles en los próximos días. Normalistas de Ayotzinapa estarán este viernes en Torreón. Este viernes, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, estarán en la región para ofrecer una serie de pláticas sobre la desaparición de 43 de sus compañeros y exhortarlos a unirse al movimiento para exigir que no se cierre el caso. El encuentro será a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, y a las 6 de la tarde estarán en la Plaza de Armas, según Juan Luis Nava, integrante del Movimiento Magisterial de la Laguna. Son 10 caravanas de estudiantes y padres de los normalistas los que recorren diferentes estados para dar a conocer su versión sobre los hechos que sucedieron el 26 de septiembre, así como ayudar a la sociedad a impedir el desarrollo de las elecciones. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Santos está comprendiendo el proceso y la idea, según Caichiña. El haber conseguido tres triunfos y un empate en los últimos cuatro encuentros entre Liga y Copa MX no han sido producto de la casualidad para los guerreros. Su técnico, Pedro Caichiña, afirma que el equipo albiverde ha comprendido y asimilado el proceso, así como la idea de juego, por lo que van escalón por escalón, enfocados en lo que quieren hacer bien. El portugués busca un Santos Laguna dinámico que no dependa de un solo jugador, sino que sea un sacrificio de esfuerzo colectivo. Incluso dijo que aunque Javier Orozco es su único delantero, no necesariamente tiene que ser el goleador. Estas fueron noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!